...de guaraní de román de hielo, el cuyo se los guarda tesoros míos. En tus labios floreció la sonrisa de un trabe, y en mi alma renació la esperanza de un querer. Más tu boca son odios, la inocencia de un nacer, porque son tus besos como mariposas que llevan las rosas sin saber por qué. Tus labios son dos panales, y tu belleza es un niño, tus ojos son el martillo de dos dulces madrigales. Por eso es que la sonrisa de tus labios se rubí, parece que es un misterio, me dice siempre que sí. El rojo que sabe entrar, tus labios al sonreír, se me picurará. El rojo que sabe entrar, y en mi alma renuncia de román de hielo, el cuyo se los guarda tesoros míos. Tus ojos son el martillo de dos dulces madrigales, por eso es que la sonrisa de tus labios se rubí, parece que es un misterio, me dice siempre que sí.